Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Mara Aznar de la Maza y edad mi tío en que cuando pedí Sergio la que diera el discurso de graduación, nunca imaginé que tendría que explicarle a tanta gente la clase tan peculiar que me ha tocado estos años. Me encantaría poder dar un discurso con el que todo el mundo pueda servirse identificado, pero creo que mi clase se merece algo más personal. Al final, no todos habéis tenido que intentar sacar bachillera yendo a clase burlataña. Muchas de las aquí presentes no nos conoceréis, por lo tanto me gustaría presentarnos o despedirnos más bien como clase. Como imagino que sabéis, respecto al bachillerato de artes existe cantidad de tópicos, por ejemplo, que somos unos vagos, o que nuestra personalidad se basa en ser otakus, emos y góticos. Pero la más destacada es sin duda, y mi favorita, que no nos luchamos. Imagino que estaréis esperando a que os diga que todos esos tópicos no nos representan, pero siento decepcionaros. Hoy, a 31 de mayo de 2022, os confirmo que todos esos tópicos son ciertos. Aunque lo que no dicen de la gente de artes es que también somos personas originales y creativas, sobre todo a la hora de tenernos el pelo. Ahora, en serio, nadie dice que somos personas con convicciones fuertes, personas que jamás dudarían en pasar sus apuntes solamente para ayudar a media clase y, ¿por qué no?, a la clase entera. Somos capaces de unirnos para defender a una minoría, y si alguien nos pregunta qué clase somos, responderemos que somos clase obrera. Pero sí, podéis pensar que cumplimos con los tópicos. Cualquier tópico que se os ocurra, en la clase de artes del 2.6 lo hacemos posible. Pero también hemos hecho otras cosas posibles, como por ejemplo, el haber llegado hasta aquí a pesar de la poca confianza que tuvimos en nosotras mismas durante todo el curso, a pesar de haber querido rendirnos muchísimas veces y de pensar, ¿para qué hago esto? Y aunque esos pensamientos se hayan estado flotando en el aire durante los días más difíciles, y aunque esto no sean los hoyas, que ojalá. Querría agradecer a nuestros profesores por haber tirado tan bien del carro y haber conseguido que estemos todas hoy aquí, a pesar de que tuvieron la mayoría recuperaciones en 10 días. Me gustaría darle las gracias a nuestra tutora Paula por enseñarnos inglés de forma divertida y amena, aunque tuviera que soportarnos después pidiéndole hacer cajes constantemente. Pero sobre todo, agradecerle por haber sido la persona que más nos ha escuchado y ayudado durante el curso, creo que ya ha sido capaz de mantenernos unidas incluso cuando parecía que se iba a desatar la tercera guerra mundial entre nosotras. Gracias también a Alberto Zapico por habernos aguantado tanto y por haber intentado de mil formas diferentes que aprendiéramos sin taxis y dejásemos de quedarnos solo con la parte romántica de los escritores, como por ejemplo la de Marga ante el barrio Morgas Llosa en los exámenes. Aunque dijese que nunca había tenido una clase tan desastrosa, estoy segura de que echará de menos que alguien le diga lo mucho que gustan sus modelitos o que le recuerde lo moreno que viene después del film. Agradecer también a Chema por haber superado exitosamente el tener que aguantar a 25 adolescentes pesadas con obsesión por el horóscopo, preguntándole en todas las clases de cultura audiovisual su signo de Codiaco. Dos años después, en la última clase, y antes de hacer el peor examen de nuestra vida, nos confesó lo que muchas temíamos, esa cual. Darle las gracias por otro lado a Ana José, quien durante sus clases de diseño o fundamentos del arte nos habló por ejemplo de grandes obras cinematográficas como la película Psicosis de Alfred Fitchcock, pero acabó dándose cuenta de que en realidad la verdadera película de terror eran nuestras notas. Gracias a Fran por las innumerables anécdotas durante las clases de Historia de España. Con él aprendimos que nunca jamás hay que casarse entre primos, a no ser que queráis descendencia, que lo haga como Carlos II. Y sobre todo, que nunca hay que fiarse de los franceses cuando te dicen que van a invadir Portugal. Todos mienten. Por último, gracias a Gonzalo por sus clases de filosofía intensivas y por su gran paciencia contra la pregunta rara que se nos ocurría por el camino. Creo que en bastantes. Sin la filosofía, nunca me habría dado cuenta de que la dualidad de nuestra clase tal vez sea hablar mucho y atributo. Y ahora sí, darle las gracias a la clase que me ha tocado por haber estado ahí en dos de los años más importantes y cruciales de nuestras vidas. Es cierto que muchas veces no hemos tenido una relación idílica, pero creo que todas sabemos que son cosas que a veces pasan en las mejores familias y que lo verdaderamente importante es seguir estando de acuerdo en que la mejor canción jamás creada posiblemente sea Señorita de Abraham Mateo. Bueno, la verdad es que vine a la rama con la esperanza de poder ir por fin a clase con gente que de verdad me hiciera sentir que podía ser yo misma. Y ahora que me tengo que ir, no quiero hacerlo. Muchas hemos cambiado, crecido y aprendido cantidad de cosas durante este tiempo. Hemos madurado juntas y nunca habría elegido a nadie mejor para acompañarme en estos dos años. Espero que algún día, ojalá en una cena con 50 años después de varios divorcios, algún otro bebé, nos podrán, nos podemos, nos podemos, nos podemos, bueno, pelé. Nos volvamos a juntar todas y recordemos de lo que hemos vivido entre risas, acordándonos de lo fácil que era con 18 años estresarse por tener mil cosas que hacer y aún así seguir sin hacer nada. Y es que hacer nada con vosotras ha pasado más rápido de lo que pensaba y solo me queda con que se ha arrojado. Empecé el curso diciendo que del 1 al 10 me caíais todas un 4,5 más o menos de bien y hoy os quiero admitir una cosa. Del 1 al 10 el cariño que os tengo es tan grande que no tiene nota porque un 10 sería demasiado poco. Gracias.